Muy buenas noches, estimados estudiantes, bienvenidos a su clase. Vamos a esperar tres minutos para darle tiempo a sus compañeros que logren ingresar e iniciamos. Bienvenidos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alex. Bienvenido. ¿Qué es la presentación? Dígame. ¿Qué es la presentación? ¿Qué es la presentación? ¿Qué es la presentación? ¿Qué es la presentación? Alex, perdón, casi no logro escucharle. Lunes, fue un problema en internet. Cuando estudiaba tomar conectividad, ya se había terminado la clase. Pasó como uno antes de que terminara, pero no se había terminado la asistencia. No sé si usted me puede validar o me vio conectado ahí o algo. Sí, claro que sí. Permítame, ya le voy a... Por aquí tomo, llevo mi registro también personal de la asistencia. Una captura de los participantes, no se preocupe. Porque, permítame, ¿su nombre completo, Alex? También, tampoco hace. Permítame. Juan Alexander Campo. Para el día lunes, sí, marqué su asistencia. Juan. Ok, no se preocupe. Sí, ahí está su asistencia. No se preocupe, Alexander. A la orden. Muy bien, vamos a seguir esperando unos dos minutos más para que sus demás compañeros se conecten. Y vamos a iniciar. En un momento iniciamos. No se preocupe. Gracias. 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 Vamos a ver el ejercicio donde habíamos observado las ventajas y las desventajas de trabajar con la propiedad tabla y también con los de la propiedad de rango normal. Vamos ahora entonces. Bueno, ahí estaba yo trabajando solamente las ventajas para las propiedades de tabla por rango normal. Y en el caso de en este caso, verdad, de la tabla por rango, rango normal. No habíamos estado mencionando ninguna de las. De las ventajas y más que todo eran quizás desventajas. Solamente aclarar lo siguiente. Habíamos visto hasta donde recuerdo. Cuando trabajábamos el orden para el orden personalizado, un orden ascendente, un orden descendente también. En el caso de la tabla por rango normal, habíamos visto también que si lo ordenamos de esa manera. Un momento, por favor. Me gustaría saber si me escuchan. Perdón, y que había desconectado los audífonos antes. Disculpen. Muy bien. Se lo escucha, Lee. Ok, excelente. Sí, se lo escucha. Entonces les decía, estaba trabajando e hice un par de ejemplos. Miren, estuve poniendo incluso nombres en vez de la parte donde hice vendedores. Aquí, en esta parte, habíamos puesto unas letras. Luego habíamos cambiado el orden. Lo hicimos y lo que pasaba era que esta celda o esta fila se desordenaba y se iba para acá, por ejemplo. En todo caso, le voy a mostrar algo que no les mencioné el día de ayer con respecto a eso. Que si ustedes quieren trabajar un orden en una tabla por rango normal, no es que, bueno, esta fila total es permanezca fija o móvil permanentemente, pero nos puede ayudar. Sin embargo, si yo trabajo el orden con el uso de los filtros que yo tengo aquí, la herramienta ordenar y filtrar que tengo directamente en la tabla, ahí sí no me va a funcionar. Porque lo que veíamos en la clase pasada, miren, por ejemplo, este de mayor a menor, que se nos iba el total para arriba. Pero para poder trabajarlo de una mejor forma, sin tener que estar moviendo, ahí la fila de totales, entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Lo vamos a seleccionar la tabla hasta la última fila de datos, es decir, vamos a excluir la fila del total. Y luego nos vamos a dirigir, aquí no me puedo meter a la, a la parte de, por ejemplo, el, la herramienta filtrar, sí. ¿Por qué? Porque si yo me meto a la parte de filtros acá y le doy nuevamente, vuelve a suceder lo mismo. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Puedo poner control Z aquí, ahí está. Selecciono, repito y dejo excluida la fila de totales. Y luego nos vamos a ir a darle clic acá en la parte de ordenar y filtrar. Y le vamos a dar clic aquí donde dice A, Z o ZA. En este caso, si yo lo selecciono desde aquí hacia acá, me aparece de menor a mayor y de mayor a menor. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue seleccionarlo desde aquí. Es decir, si yo quiero ordenar una de las columnas. Por ejemplo, si es la última columna, debo empezar a seleccionar desde esa columna que quiero ordenar. Y si es la primera, debo seleccionar desde la primera que quiero ordenar. Si quiero ordenar una de estas de en medio, entonces lo puedo hacer seleccionando la columna. Y al darle ordenar, nos va a preguntar si quiere ampliar el margen de las celdas para poder ordenarlo. Observe, esta es la pregunta que nos hace, ampliar la selección. Y usted tiene que darle clic aquí en ampliar la selección y darle ordenar. Pero veámoslo desde aquí. Voy a seleccionar aquí y nos vamos hasta acá. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic en mayor a menor. Le voy a dar clic aquí, mayor a menor. Y ahí está. Entonces, excluí la fila totales. No la tomé en cuenta para el orden. Y ya podemos hacer eso. De acuerdo, es prácticamente solamente dejar fuera la última fila. Y ya vamos a poder trabajarla. Siempre y cuando no lo trabajemos directamente de la herramienta filtrar. Voy a hacerlo aquí, miren. Y voy a ordenarlo de la A a la Z, por ejemplo. Ahí está. O de la Z a la A. Entonces, la última fila, como se está excluyendo a la hora del orden. No nos va a subir, no va a bajar, ni nada. De acuerdo. Veamos algo acá. Por ejemplo, miren. Voy a seleccionar esto. Sí. Y voy a darle orden de mayor a menor. Nuevamente. Aquí de mayor a menor. Y amplío la selección. Pero ahí sí, lamentablemente, la fila de totales se va a pasar hacia arriba. De acuerdo. Intentémoslo aquí. Haciendo, bueno, aquí en esta sería, ¿verdad? No agarre la última. Probemos nuevamente. Vamos a ver. Vamos a ver. También siempre se arruinan, ¿no? En todo caso. Veamos si yo selecciono todo esto. Ahí sí. Solo que aquí hay que tener cuidado. Porque aquí sí va a cometer un grave error. Observe lo que pasa con los vendedores. Observe el vendedor 9, que tiene 10,358. Si yo hago esto y cambio el orden. Hoy el vendedor 9 tiene 4,507. Entonces, ahí tenga mucho cuidado. Porque lo que va a llegar a pasar en el caso de que usted lo haga así, es que le va a poner más o menos ventas a otros vendedores. Imagínese que el vendedor realmente, el vendedor 9, realmente tenga 4,507. Y usted le está poniendo 10,358. Por ahí el vendedor 1 quizás se moleste, ¿no? Porque vendió 10,000 y ahora le aparecen 4,000. Tienen que tener cuidado con eso. Más si son selecciones parciales. Entonces, en este caso, solamente con selecciones totales, pero excluyendo siempre la fila del total, ¿verdad? La fila, la última fila de la tabla. Muy bien. Vamos ahora entonces a trabajar una de las ventajas, les decía, para usar esta tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo voy a trabajar siempre aquí. Solo que lo voy a ordenar de manera correlativa, utilizando este orden que habíamos estado mencionando, ¿verdad? Vamos a irnos a orden personalizado. Lista personalizada. Vendedores del 1 al 15. Aceptar. Aceptar. Y ahí está. Ah, permítame. Quiero ver. No, quizás no lo seleccioné de forma correcta. Creo. Ah, es porque no tenía. Sí, esta parte. Vendedores. Hoy sí. Hoy sí, ahí lo tenemos. Muy bien. Hoy vamos entonces a trabajar una de las ventajas con respecto a esta tabla por rango normal. Veamos. Supongamos que hoy nos han solicitado, esta es una tabla consolidada por mes, en tres meses, y es decir, tres meses, pero también hay un detalle que no hemos puesto en esta tabla que necesitamos poner. Vamos a suponer que es el de las quincenas. Vamos a suponer que nos han pedido ubicar el detalle de por quincena por cada uno de los meses, en esos tres meses. Entonces hay que agregar una columna por cada mes para poder meter los datos de una quincena. Entonces yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a, bueno, voy a darle clic aquí, luego control clic aquí y control clic aquí y luego control más para poder agregar nuevas columnas antes de cada uno de estos meses. Bueno, esta se me puso de relleno de la primera columna porque toma el formato, pero lo que voy a hacer es que le voy a cambiar el formato. Lo voy a copiar de esta manera y ahí está. Ahora vamos aquí voy a hacer esto, voy a seleccionar y voy a bajar una celda porque quiero poner aquí. Eso de las quincenas, vamos a poner aquí primera. Segunda. Ahí está. Y ahora voy a combinar. Bueno, antes que nada le voy a quitar la. Los filtros. Y voy a combinar esto junto con esto. Y eso también. Sí, ahora observó lo que trabajé o lo que hice. Voy a repetirlo, control Z, lo voy a dar acá para repetirlo. Luego lo que quiero es combinar. Donde dice mes que abarque en primera y segunda quincena, al igual que mes dos y mes tres. Y el total lo quiero combinar también para que me abarque las dos filas. Entonces yo lo trabajo. Mantengo el rango, el primero, que es el mes uno. Y ahora para poder trabajar lo demás y poder combinarlo todo un solo. Mantengo presionada la tecla control y luego hago esta selección. De acuerdo. Siempre con la tecla control. ¿Cómo se llama ese tipo de selección? Selección no correlativa que vimos en la semana, en la sección uno. Vamos a darle clic aquí donde dice combinar y listo. Bueno, ahora vamos a hacer esto de arreglar un poco. Ahí está y ya lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer, esto lo voy a borrar porque quiero. Bueno, esto también. Quiero volver a trabajarlo de manera aleatoria. Igual aleatorio punto entre 800 a 2500. Ahí está. Ahí lo rellenamos. Ahora lo vamos a fijar. Control C, clic derecho, pegar en valores. Ya lo tengo listo. Aquí nos aparece un error. Miren, recuerdan en la en las fórmulas y funciones veíamos que el. Ese alerta, esa flecha verde o esa esquina verde que se colorea por ahí en la celda, en la esquina superior izquierda. Nos muestra que hay un error y el error es la suma. Démosle doble clic y veamos. Ahí está. Miren, no nos está agarrando la primera. Entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Nos metemos a la herramienta y podemos, por ejemplo, darle clic aquí donde dice omitir el error. Bueno, esto omitir el error no creo que nos sirva. Porque si omitimos el error, lo que va a pasar es que no nos va a sumar la primera fila. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, bueno, aquí en la. Veamos. Aquí lo voy a hacer, miren, le doy clic aquí y le doy a actualizar fórmula para incluir celdas. Bueno, ahí sí se supone que se va a incluir. De hecho, se incluye. Honestamente, a mí no mucho me, no me confío. En realidad no me confío de este asistente. Yo mejor lo que hago es dar doble clic y aumentar. Aumentarlo. Y ahí está. Relleno y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a trabajar esta última fila. En mi caso, pues yo preferiría trabajar esta como un subtotal. Y aquí un total. Aquí lo vamos a trabajar con autosuma. Y lo vamos a rellenar de esta manera. Y la última. Vamos a aquí, mire, voy a rellenar esto. De esta manera. Ahí está. Este también lo vamos a. Bueno, no, es un relleno, es una combinación. Ahora. Voy a trabajar acá. Si ya trabajé los subtotales, voy a trabajar un total. Y lo puedo sumar de esta manera. Le voy a dar clic aquí. Autosuma. Y aquí lo vamos a trabajar así. Y aquí. Y bueno, solamente nos faltaría. Terminar de utilizar los bordes para poder ubicar. Vamos a ver. Permítame. Aquí los bordes. Ahí está. Ya los bordes. Ahora resaltemos esto por cualquier cosa. Sí, para que se vea y se note el. El tipo de dato que estoy metiendo. Ahí está. Ya lo tenemos. Muy bien. ¿Alguna duda o alguna consulta? ¿Dudas o consultas? Muy bien. Este creo que nos hizo falta también. Quiero ver. Le hemos dejado un azul, énfasis 1, claridad 40. Lo vamos a reproducir. Bueno, pongámosle a este énfasis 1 también, claridad 40. Ahí está. Solo para resaltarlo un poco. Y bueno, negrita, nos hace falta. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esta segunda tabla que hemos trabajado? Sí. Muy bien. Si no hay dudas, si no hay consulta, vamos a continuar. Muy bien. Ahora. Bueno, voy a. Los bordes me faltaban nada más. Ahí está. Muy bien. Nuevamente. Si yo quiero ordenar esto, es muy complicado. Porque la última fila ahí nos puede hacer. Nos puede pasar la factura. Veamos. Sí. Y es más complicado. ¿Por qué? Le explico. Porque para trabajar un orden, usted tiene que tener. Bueno, ahí. Ahí sí. 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 Excel hay algunas funciones que no se las va a tomar en cuenta. Tiene que tener bastante cuidado. Ahora veamos lo siguiente. Qué pasa por ejemplo si yo quiero trabajar una tabla como esta que tengo aquí, con una propiedad tabla. En primer lugar observe, no puedo meter una tabla. Bueno, si yo lo hago, le doy a aceptar. Mire, ahí nos va a generar bastantes conflictos. Primero nos va a descombinar las celdas. Y segundo, la primera fila la va a tomar como datos. Mire, la toma como datos. Observe que esta está en la primera. Entonces ese sería el problema y la desventaja de trabajar un rango normal con unas celdas combinadas. Pasarlo a una tabla porque no tiene que tener celdas combinadas o en todo caso la tabla como propiedad tabla o como. Bueno, sí, como propiedad tabla no nos permite trabajar con celdas combinadas. Es una de las herramientas o de las opciones que no son compatibles para nada con la propiedad tabla. ¿De acuerdo? Entonces aquí sí habría que tener bastante cuidado en esto porque no podríamos, no podríamos trabajar una combinación de celdas. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda o consulta con respecto a esto que estamos trabajando. ¿Dudas o consultas? Buenas noches. Buenas noches, Mario. En este caso, me imagino que sería, como dice el dicho, al gusto, al gusto del cliente, ¿cuál de las dos decidiera ocupar? Exactamente. O habría alguna, como por ejemplo, si usted nos pudiera decir, en estos casos puedes ocupar tablas o en estos casos puedes ocupar la versión normal. A ver, sí, de hecho, cuando usted trabaja una tabla con estilo personalizado como esta, definitivamente el rango normal es la mejor opción. Pero si no trabaja con celdas combinadas, más que todo es la herramienta principal que yo utilicé para poder hacer esta tabla personalizada, que es la de combinar. Más que todo para eso, porque la tabla, la, perdón, la combinación de celdas, el combinar y central no es compatible con la tabla por propiedad tabla, ¿no? Entonces, ahí, cuando yo trabajo, al menos en mi caso, cuando yo trabajo tablas de estas personalizadas, lo que yo hago es que la trabajo en un rango normal. A pesar de todo, no hay mucha diferencia entre el proceso de construcción, aunque sí, me tardo muchísimo menos trabajando una tabla como esta. Hay más opciones y más herramientas automáticas, pero depende realmente de la necesidad en el trabajo. Si en mi trabajo me exige una tabla personalizada como esta, bueno, tengo que hacerla. Ahora, usted puede hacer lo siguiente. En el caso de esta, si a usted le dan una tabla como esta y la tiene que pasar a una como esta, sí se puede hacer. Siempre y cuando ustedes, mire, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto en otra hoja. Lo voy a pegar en valores. Y ahí ya está, mire, ya lo pegué en valores. Ya no hay propiedad tabla. Mire, ya no se me metió en la pestaña emergente. O también hay otra opción. Si no lo quiere pegar en valores. Entonces, le da clic en cualquier lugar a la tabla, se va al diseño y ocupa esta opción, mire, que dice convertir en rango. Esto, esta opción hace que la tabla se convierta de propiedad tabla a propiedad rango normal. Si yo le doy clic aquí y le doy sí, automáticamente, bueno, pierde los filtros, eso sí, pero aunque eso se lo puede poner, verdad, no hay problema. Pero sí deja de tener una propiedad tabla. Es más, la pestaña emergente de tabla ya no existe. ¿Por qué me quedó así? Ah, bueno, mire, incluso esto es total. Ya no tiene la lista desplegable, la flecha desplegable. ¿Por qué me quedó así? Porque el formato no se lo borré. Y aquí se lo puedo borrar. Desde aquí, formatos. Y ahí está, ¿verdad? O simplemente el estilo. Bueno, sería. En todo caso, puedo reiniciar los estilos, ¿verdad? De esta manera, por ejemplo. Ahí los puedo ir quitando. Bueno, este estaba negrita en color blanco y lo voy a pasar a negro. Entonces, todo lo que está viendo usted es posible. Y aquí ya puedo empezar yo a meter, por ejemplo, otras columnas para empezar a trabajar lo que ya les decía de las quincenas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, Mario, usted ha dicho mucho con su comentario. Es prácticamente a gusto de cliente, ¿verdad? Como la necesidad de trabajo nos lo exija. No sé si hay alguna duda adicional o contesto yo a su consulta. No, gracias. Está excelente. Pero no sé si voy a hacer una pequeña pregunta por lo que me sucedió ahora. Sí. Y no sé si tal vez usted me puede dar una pequeña solución. ¿Qué pasa cuando uno, por curiosidad, va a darle nombre a un archivo Excel, pero ya existe otro con el mismo nombre? Y por error le da aceptar. Ese sobreescribe el que ya existía. Sí. Y fue un error. ¿Hay un modo de revertir eso? No, Mario. Ahí definitivamente sí nos puso en jaque. Mire. Y quizás jaque mate porque realmente es bien complicado. Ahí sí. Si usted guarda un archivo y sobreescribe, no va a poder hacer nada. A no ser que, bueno, sí, realmente no. Lo he intentado y no he logrado. Ya me lo habían dicho antes. Que han hecho bastantes cambios. Luego vuelven a abrir un archivo. Lo mandan por correo. Lo abren. Y al darle guardar, híjole, se nos arruina el archivo. Ahí sí tiene que tener muchísimo cuidado. Es muy delicada esa parte. Y no, realmente no es recuperable eso, Mario. Hasta donde yo he tratado de hacerlo, no lo he logrado todavía. Y he intentado mil formas, Mario. De veras le digo. Es muy complicado. Ok, gracias. Sí, lamentable. Bueno, es lamentable, ¿verdad? Sí, lamento muchísimo por ahí esa parte. Pero sí, eso sí es muy, muy complicado. No, no, no se puede recuperar. Es como que usted prácticamente rompa el archivo y lo bote, ¿no? Ya no lo va a poder pegar nuevamente. Es muy complicado, ¿verdad? Así solamente teniendo cuidado de duplicar los archivos o antes de guardarlo, ¿verdad? Tratar la manera de tener mucho cuidado en la hora de cambiarle el nombre. Nada más. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Hoy voy a mostrarles otro ejercicio más. Y vamos a trabajar una herramienta bastante útil llamada buscar y reemplazar. ¿Verdad? Ya vimos ahí algunas opciones para trabajar con las tablas. Miren, realmente esta tabla personalizada con rango normal es la única, bueno, sería mi única motivación para trabajar con tablas por rango normal, porque las tablas personalizadas, porque por lo demás, mejor trabajar con tablas por rango tablas. Definitivamente hay más ventajas, definitivamente hay más ventajas que en la otra de las tablas, ¿no? Pues veamos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar un ejemplo donde vamos a planificar. Vamos a trabajar una planificación aleatoria de rutas por día y por vendedor. Vamos a poner la fecha 1 de octubre del 2021 para no hacer tantos datos y tampoco tener tan pocos datos. Y vamos a rellenar hasta la fecha de hoy. Yo lo hago así, me voy a la opción rellenar, series de relleno y aquí le pongo 1 del 12 del 2021. Aceptar y listo. Ya tengo entonces aquí prácticamente el relleno de. Del primero de octubre al primero de diciembre, prácticamente son dos meses, dos meses un día. Aquí en la parte de los vendedores y la ruta, como lo que yo quiero es trabajarlo de manera aleatoria, voy a utilizar una función que habíamos venido utilizando antes, la función igual aleatorio punto entre. Vamos a escribir igual aleatorio punto entre. Esta función la utilizo bastante, igual aleatorio punto entre. Más que todo, por ejemplo, vamos a poner aquí del 1 al 5, porque lo que yo quiero es poner a trabajar a 5 vendedores de forma aleatoria. Y en ruta vamos a poner tres rutas, asumiendo que tenemos la ruta central, oriental y occidental, como la habríamos trabajado en otros ejercicios. Ahí está. Ya tengo entonces la aleatoria. De acuerdo. Entonces ahora vamos a, bueno, voy a seleccionar control C y pegarlo en valores. Para que nos queden fijos los datos. Y ahí lo tenemos. Ahora, como ya tengo la codificación de los vendedores y la ruta, a mí así no me interesa mucho tenerlo, porque los vendedores tienen nombre. Se los voy a, se los voy a, lo voy a copiar por acá, mire, de otro archivo lo voy a copiar. Aquí está. Ahí tenemos ya entonces el nombre de nuestros vendedores y el nombre de nuestras zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ese usted lo puede ir escribiendo a medida avancemos en el ejercicio, porque lo vamos a hacer con la herramienta reemplazar. Voy a ubicar aquí en esta tabla. Todos los números 1 los voy a reemplazar por la, el nombre Juan. El número 2 por el de Pedro, el personaje más famoso en la pandemia. María, número 3, 4 Julia y 5 José. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, voy aquí a seleccionar la columna que necesito utilizar para reemplazo. La columna. Y me voy a ir aquí donde dice buscar y seleccionar que se encuentra en la pestaña inicio, grupo de trabajo modificar. Y le voy a dar clic en reemplazar. O también puedo mantener presionada la tecla control y presionar la tecla L. Y ahí está. Control L. Ahora, bueno, voy a borrar el contenido de estas opciones por si hay contenido, porque guarda un histórico. De todo lo que yo he reemplazado. Entonces veamos, miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a trabajar. Voy a buscar el número 1 en esta selección. Repito, tenga cuidado, tiene que seleccionar la columna. Y ese número 1 yo lo voy a reemplazar por el nombre Juan. Y lo voy a reemplazar a todo. Y ahí está. Ahora el número 2 voy a reemplazar por el nombre de Pedro. El número 3, el nombre María. El número 4, el nombre Julia. Y el número 5, el nombre José. Ahora vamos con las zonas. Selecciono la columna donde está la ruta. Voy con centro. Número 1, centro. Número 2, oriente. Y número 3, occidente. Y ahí está. Muy bien. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a meter un filtro aquí. Y vamos a ver, por ejemplo, qué cantidad de datos tiene José. Observe. Son 15. Qué cantidad de datos tiene Pedro o Juan. Bueno, vamos a ver Juan. Son 9. Son 9. Julia. 10. María. 12. Y Pedro. 16. Y el número 16. Si bien es cierto, no tengo la misma cantidad de datos para cada uno de esos nombres. No está tan, no está tan mal porque hay un poco, es poca la diferencia que existe entre la cantidad de nombres que tenemos de uno u otro. Si veamos aquí, veamos aquí en centro cuántos hay. 22 para el centro. 20 para occidente y 20 para oriente. Aquí está hasta más equitativo, ¿verdad? Porque solo son tres. Esto lo hace la función aleatorio punto entre cuando la función se activa. Porque no deja de poner un número. ¿Sí? No lo deja de poner. Más si hay bastantes datos. No, en todo caso. Ahora, le voy a hacer una aclaración. Por ejemplo, si usted trabaja. Voy a copiar esto. Si usted, por ejemplo, trabaja estos datos teniendo en cuenta que son solamente 62 celdas y la función igual aleatorio punto entre la trabaja entre uno y mil. Es lógico que no van a aparecer todos los números porque solamente tiene la opción Excel de trabajar con 62. Por lo tanto, cuando yo selecciono el filtro, mire, por ejemplo, del 1 se salta al 13. Del 13 al 27. Intenta trabajarlo de manera equitativa y es probable que no aparezcan números repetidos. Bueno, aquí hay uno. Pero la función aleatorio punto entre va a ser una distribución repetitiva siempre y cuando sea no haya ninguna inconsistencia o sea una como distribución lógica. Porque aquí estoy trabajando números del 1 al 1000 en 62 espacios. No es lo mismo trabajar números del 1 al 5. Que del 1 al 1000. Del 1 al 5 aquí se hace una distribución equitativa y sí aparecen los 5 números. No deja la función aleatorio punto entre en Excel. No deja escribir uno de los números porque es más el espacio a rellenar que el espacio entre el valor inicial y el valor final de la función aleatoria punto entre en Excel. Para eso hice esta otra hoja para explicar esa parte. Ahora, consultas, dudas con respecto a esto de la función, la función, perdón, en la herramienta buscar y reemplazar dudas o consultas con respecto a esta parte. ¿Alguna duda o alguna consulta? Buscar y reemplazar la herramienta, ¿verdad? Muy bien, si no hay dudas, si no hay consultas, vamos a continuar. Voy a mostrarle en este momento un ejercicio de la vida cotidiana, miren. Me gusta mucho llevarlo a la parte cotidiana porque así ustedes aprenden a trabajarlo de esa manera. Entonces, le voy a mostrar. Yo tengo aquí en pantalla en este momento una base de datos que trabajo frecuentemente. Bueno, esto lo he estado trabajando en la oficina. Ya se la voy a explicar. Para efectos de ejemplo, yo he cambiado algunas cosas, ¿verdad? Por la confidencialidad del archivo. Solo le he dejado algunos nombres, pero son nombres aleatorios que yo tomé para guardar la confidencialidad del archivo. Pero es algo excelente para poder mostrárselos. Este archivo que tengo en pantalla, este sí no puedo enviárselos por lo que les menciono, pero sí quiero mostrarles cómo lo trabajo. Para que vea, yo descargo de una plataforma en la nube, sí, o en un entorno web, descargo estos datos que han sido generados en una supervisión. Estoy trabajando la supervisión de tres empresas de transporte y la cantidad de pasajeros que estas empresas de transporte movilizan para poder hacer un censo, un estudio estadístico. Entonces, yo lo que hago es que bajo esa base de datos, aquí ya limpié la base. Esto es solamente para los ejemplos. Y le voy a mostrar cómo sirve todo lo que venimos viendo desde el primer día de clase hasta hoy en la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Porque aquí vamos a trabajar un montón de herramientas que son bastante útiles y que podrían llegar a verse como insignificantes. No, pero lo vamos a ver. Voy a ordenar para poder empezar a hacer una tabulación o empezar a hacer algunas, o a sacar algunas conclusiones de este estudio estadístico. Son exactamente 625 datos trabajados desde el 28 de noviembre del 2021 hasta hoy. Veamos. Primero, voy a limpiar estos datos. Estos no me sirven. Estos que están acá, ni la fecha. Bueno, la fecha esta de Creations, las vamos a dejar acá. Pero esto no. Entonces lo voy a trabajar así. Miren, lo voy a seleccionar y Control menos para borrarlo. Ahora, aquí yo estoy trabajando los recorridos. Voy a trabajar. Mire, por ejemplo, en esta parte los recorridos de manera individual, porque la encuesta que yo pasé, el formulario que se llenó en la supervisión, lo he dejado de esta manera. Entonces, para poder ubicar en una sola columna los recorridos, lo que yo voy a hacer es que voy a ordenar esta parte. Sí, porque toda la empresa número uno es esta. La empresa número tres es esta. Si yo lo voy haciendo de esta manera, ubicando, por ejemplo, esto de aquí para acá. Y luego esto. De aquí para acá. Voy a perder bastante tiempo. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a seleccionar toda la base. Me voy a ir a orden personalizado. Voy a meter este que se llama concesionario de la A a la Z. Aceptar. Y aquí prácticamente ya puedo ubicar. De esta manera. Aquí le vamos a dar a aceptar. Ah, permítame. Aquí creo que aquí. Ahí está. Luego este. Lo ubicamos aquí y ya lo tenemos todo. Al final, este y este recorrido lo podemos borrar, porque ya no me interesa. Esto es lo que yo hago a diario. Sí, hay algunas variantes. Por lo que les mencionaba. Ahora. Voy a cambiar los recorridos. Y para eso, este es un buen ejemplo para utilizar la herramienta buscar y reemplazar. Voy a cambiar los recorridos. Primero le voy a cambiar todos los guiones bajos, porque la plataforma web que nos da esta base de datos no le gusta utilizar espacios. Entonces le mete un guión bajo en vez de los espacios. Más que todo en algunos, algunos campos. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a borrar todos los guiones bajos y le voy a dejar espacios. Miren. Simplemente ubico el guión bajo. Luego aquí en el reemplazo le voy a dar un espacio con la barra espaciadora y le voy a dar reemplazar a todos. Y ahí está. Ahora. Santa Ana lo voy a llamar punto A. San Salvador. Lo voy a llamar punto B. Y por ahí hay otras ubicaciones, unas colonias. Entonces a las colonias le voy a llamar punto C y punto D. C y permítame voy a copiarlo porque en el otro me equivoqué. Le puse otro nombre en la elaboración de la herramienta. Ahí está. Veamos. Ahí está. Esta D. Voy a hacerlo así a propósito, Miguel, con una letra D minúscula. ¿Y por qué lo estoy haciendo así? A propósito, porque también puedo ocupar la buscar y reemplazar para cambiar de D minúscula a D mayúscula. Ahí está. Ya lo tengo. Ahora, como estoy ubicando recorridos, A, B, esto no significa nada. Le voy a poner de A a B o A a B. Vamos a reemplazar nuevamente. Que cada espacio que existe entre cada letra tenga la letra A. Espacio A espacio para que me genere el espacio. Si no le hago el espacio, pasa esto. Queda pegado. Bueno, aquí como ya lo reemplacé, lo voy a volver a reemplazar. El A sin espacio. Le voy a dar espacio A espacio. Y ahí está. Aunque aquí sí vamos a tener un detalle. Que como había un recorrido A, se nos va a arruinar. Entonces vamos a darle control Z realmente aquí. Control Z, luego control Z otra vez. Y vamos a volver a reemplazar. Que cada espacio sea una A con espacio A espacio. Reemplazar y listo. ¿Verdad? Para que no se nos arruine. Ahora, fíjese que en la supervisión en campo, esto es risible porque yo en la encuesta, en el formulario, les he generado a los, a las personas que andan en campo supervisando estas unidades de transporte. Les pongo, no utilice guión para la placa de la unidad. Y miren, no me hacen caso. Entonces, para no estar peleando con ellos, mejor lo que yo hago es, estos guiones, miren, por ejemplo, no me gustan. O los espacios. El ingreso que yo necesito es este. El AB 800, bueno, 80362 es un número de placa de una unidad. Entonces, yo lo que hago es que yo lo reemplazo. Ni modo, ahí no me hacen caso, ni modo. Entonces, ¿cómo lo reemplazo? Miren, fácil. El espacio lo voy a reemplazar por nada. Borro todo y le doy reemplazar. Se me van los espacios. Pongo un guión que lo reemplace por nada. Se me van los guiones. Y también a veces hay guión bajo. A veces ponen guión bajo esta gente, miren. Entonces, reemplazar. Ahí estaba uno, miren. Y ahí usted puede ver así al cálculo qué es lo que va a pasar. Ahora, hay otras personas que no le ponen el AB. La placa de un vehículo o de una unidad de transporte debe llevar un AB porque es el tipo de vehículo que está utilizando. Si yo puedo decir, por ejemplo, la P. La P es un particular, un vehículo. Un vehículo, ¿no? No es un autobús. AB es autobús. Entonces, hay que ponerle eso de AB. Tiene que llevarlo. Entonces, como hay algunos que no lo hacen, yo lo voy a hacer. No hay ningún problema. Y para eso utilizo una función que les voy a mostrar en este momento. Que se llama igual largo. Igual largo. Que me va a dar de una cadena de texto la cantidad de letras o números que tenga esa cadena de texto. ¿Para qué me va a servir igual largo? Voy a poner aquí validación. Y voy a meter un filtro y voy a ordenar del menor a mayor. ¿Para qué me va a servir? Para contabilizar todas aquellas placas que tengan o todos aquellos números que tengan cinco caracteres son porque no llevan el famoso AB. Y todas las que lleven el AB me van a salir de seis en adelante. Esta no sirve porque esta solamente fue una prueba. Es HN2021. Solo fue una prueba. La voy a eliminar. Ahí está. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, con el 5. ¿Qué voy a hacer? Mire, voy a utilizar la función concatenar. A mí me gusta trabajar con la fórmula concatenar. Y ahí tengo ya mi AB. Y me voy a ir hasta abajo a buscar la última 5. Sí, o el último valor con cinco caracteres. Ahí está. Incluso hay una en seis también. Mire, bueno, esto. Y ahí lo tenemos. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en valores. Y ya tengo prácticamente todo. Esta columna no me sirve. Solo la utilicé para poder ubicar la AB en la placa. Ahí está. Ahora, voy a poner aquí abordaje. Eso lo va a ver. Abort lo voy a poner. Así, para que se entienda que es la cantidad de pasajeros que abordaron esa unidad en este día y en esa hora, ¿no? En todo caso. Y de qué empresa es, por ejemplo. Recorrido. Placa. Fecha. Y ahí tengo prácticamente ya en mi base de datos ordenado de forma óptima y como lo tengo codificado por recorrido y por empresa o concesionario, aquí ya puedo empezar a trabajar estadística. ¿Qué cantidad de personas abordaron en la fecha en primero de diciembre el concesionario número uno? Ahí está, miren. Estas personas abordaron esa unidad. 611 personas abordaron esa unidad. Esta es una interdepartamental que viaja de Santa Ana hacia San Salvador. Veamos la número dos. Esta es una interdepartamental también. Movilizó 843 personas. Y la tres tiene más. Porque la tres moviliza personas en áreas metropolitanas. Ahí está. 8,073. Esto es porque el dato yo realmente lo conozco. Es con lo que trabajo a diario. Y así podemos continuar utilizando, repito, un montón de herramientas, de técnicas, de métodos que hemos aprendido durante todo este curso para poder trabajar este tipo de reportes. La herramienta filtros no es la herramienta que me va a servir a mí para poder sacar estadística. Yo utilizo tablas dinámicas que más adelante las vamos a aprender a utilizar. Pero mientras usted se encuentre en el Excel básico principiante, al menos le muestro en este momento todas las herramientas que yo les he dado a conocer que sí realmente sirven en la vida cotidiana. De acuerdo, muy bien. Me gustaría saber, ¿tienen alguna duda, consultas con respecto a lo que acaban de observar? ¿Algún comentario con respecto al uso de estas herramientas en un trabajo cotidiano? ¿Dudas o consultas? Buenas noches. Mario, buenas noches. Dígame. No sé si sería molestia solicitarle que volviera a explicar cómo fue que realizó el espacio en recorrido de AVE y la creación de la letra en placas. Ah, ok, excelente. Claro que sí, con mucho gusto lo voy a hacer. Solo que aquí le voy a dar control Z varias veces para volver a ponerlo como lo tenía antes. Un momento, por favor. El de la placa me dijo. Ahí está el de la placa y luego el del recorrido AVE. Ahí está. Ahí lo tenemos. Va, veamos. A ver, Mario, le explico por acá. Un momento, ahí está. Muy bien. Esta parte en la creación del formulario a mí me la arroja así. Yo le pongo recorrido Santa Ana hacia San Salvador, San Salvador hacia Santa Ana, pero como la plataforma web que yo utilizo para poder generar ese formulario y poder meter los datos a una base, me lo da de esta manera. Entonces a mí me interesa mucho cambiarlo. De hecho, bueno, yo le puedo poner solamente, por ejemplo, el nombre del departamento o la zona, pero yo lo codifico con una letra A, B, C, D. Como son cuatro recorridos los que yo tengo, perfecto, A, B, C, D. Entonces, para poder empezar a trabajarlo, mire, voy a seleccionar la columna, me voy a ir a buscar y reemplazar. Y aquí voy a reemplazar primero todos los guiones bajos que se conviertan en espacios. Ahí está, 2,128 registros, bueno, 2,128 guión bajos. Ahora voy a empezar a trabajar los nombres de los departamentos. Este se va a llamar A. Este se va a llamar B. Hay un nombre de una colonia. Este se llama C. Y es el nombre de la otra colonia, solo que de la otra colonia lo hice, lo puse mal, les decía, ¿no? No se llama así, lo voy a copiar. Aquí está, pero solo porque yo lo puse mal, eso me di cuenta hasta hoy, ¿verdad? Vamos a ver D y reemplazamos, ¿de acuerdo? A ver, Mario, vamos a ir retroalimentando por partes. ¿Observó la parte de cómo cambié los nombres de los departamentos a las letras? ¿O alguna duda con respecto a eso? Muy bien. No, no, ahí está muy bien. Ahora, la separación, porque A, espacio B, no me gusta, yo le voy a meter una letra A o un guión, puede ser, ¿no? Voy a reemplazar nuevamente y me voy a ir aquí. El espacio que esté entre las letras, yo lo voy a reemplazar con un guión medio. Espacio, guión, espacio. ¿Por qué le pongo el espacio? Porque si no me va a quedar pegado y no me va a servir. Y ahí le doy a reemplazar. Y ahí lo tengo. Mire, ahí ya estoy marcando los recorridos. Ahí está. Bueno, esto lo voy a... Acá, esto lo voy a borrar. Sí. Este dije que era placa. Y este dije que era bordaje. Ahí está. Y este fecha. Muy bien. Ahora vamos con la de las placas, que es el que es un poco más complicado, porque aquí hay un montón de datos que se meten por ahí que no funcionan muy bien. Entonces, primero hay que quitarle los espacios, los guión bajos y los guión medios. ¿Cómo lo hago? Selecciono, reemplazo los espacios. Por nada, por nada. Solamente borro todo y le doy a reemplazar. Le pongo un guión bajo. No le pongo nada o lo borro todo y reemplazar. Guión medio. Tampoco le pongo algo y reemplazar. Y ahí está. Ahora, la parte más complicada. Quizás la que trabajé ahí un poco rápido para que ustedes la observaran. La parte de la validación que yo hago para poder ver qué cantidad de caracteres tengo e identificar la cantidad o si han ingresado las letras AB, que son el tipo de placa de la unidad, porque es AB de autobús. Entonces voy a poner igual largo, que es una función que utilizo para poder medir la cantidad de letras o números que tenga una cadena de texto. Y ahí la meto. Esta tiene 7. Y como yo sé que cuando tiene 7, 8, por ejemplo, es porque ya tiene la AB. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a ordenar para ver la menor cantidad de datos por cada uno de los textos. Entonces lo voy a poner de menor a mayor. Y aquí yo voy a concatenar y voy a concatenar AB, así. Con el número de la placa. Le doy Enter y luego bajo y arrastro hasta llegar a el último que no tiene la B, que es uno con número 6, con 6 caracteres. Por aquí, este, mire. A este decíamos que es un dato erróneo. No hay placas HN. ¿Verdad? Lo borro y ahí está. Entonces ahora, bueno, este dato está mal. Aquí, hoy sí. Ahí tenemos AB. Y lo que voy a hacer ahora es que lo voy a copiar en valores. Lo selecciono, Control C, clic derecho aquí y pegar en valores. Y esta columna la elimino y ya no me va a servir. Ahí lo tengo ya. Muy bien, Mario. ¿Se comprende? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, gracias. Hoy sí. Muy bien, excelente. A ver, me gustaría saber dudas, consultas con respecto a esto que acabo de trabajar, este ejemplo de mi vida cotidiana. Dudas, consultas. Comentarios con respecto a este ejercicio. Observaron al menos que todo lo que utilicé es lo que hemos visto en clase. No hay nada fuera del otro mundo. El análisis de los datos viene más adelante. Pero hasta aquí, por lo menos, ya puedo hacer uso de filtros, por ejemplo, ya puedo, ah, mire, este otro, le voy a mencionar, aunque ya tenemos, ya nos pasamos del tiempo, pero le voy a mencionar este. Por ejemplo, si yo no quiero tener la hora, mire, esto es bien fácil también, voy a meter una columna adicional y aquí en datos me voy a ir a texto en columnas. Esto también lo trabajamos en el curso delimitado, siguiente y aquí le voy a poner espacios. ¿Para qué? Para que el espacio sea en realidad la separación entre la fecha y la hora. Finalizar, ya lo cambio y aquí lo elimino. ¿Para qué me va a servir eso? Para borrarle la hora del formato, porque tampoco me interesa. Fecha corta y ahí lo tengo. De acuerdo, ahí está, mire, ya podemos observar. Por ejemplo, usted me puede decir, mire, quiero saber del concesionario número 3, los bus, la cantidad de personas que abordaron las unidades el día 29 de noviembre, 30 de noviembre, pongámoslo. Vamos a filtrar la información, 30 de noviembre, concesionario número 3 o empresa número 3. ¿Qué cantidad de personas abordaron esa unidad? Aquí está, mire, 7,481 personas se subieron a un bus del concesionario 3 en los recorridos de B a C, de B a D y viceversa. ¿Quiere ver, por ejemplo, un recorrido en específico solamente de C a B? Aquí está. ¿Cuántas personas abordaron esa unidad? 2,124 personas en estos buses. Las placas, a ver, los buses que se utilizaron, no puedo yo contabilizarlo aquí con esta herramienta filtros, porque definitivamente para poder hacer eso sí utilizo otra herramienta que se llama tablas dinámicas, pero eso más adelante lo vamos a observar. Al menos hasta acá, creería yo que ya puedo sacar una buena estadística de lo que estoy tratando de supervisar en campo. De acuerdo, dudas, consultas con respecto a esto que acabamos de observar. ¿Dudas o consultas? Muy bien, si no hay dudas, para no quitarles más tiempo de su descanso, voy a pasar la asistencia rápidamente. Por favor, presente si escucha su nombre. Carla, Vanessa Campos Alas. Presente. Gracias. Manuela Martina Pacheco Escobar. ¿Por qué? No me asiento, por favor. Catherine Elizabeth López Piché. Enrique Vivas Reyes. Presente. Mario Antonio Amaya Acosta. Presente. Manuel Amílcar Serrano Panameño. Presente. Amílcar Alejandro Vázquez Cárcamo. Presente. Gracias, Amílcar Juan. Alexander Campos Batres. Presente. José Ernesto Herba Axelaya. Diego Emanuel Guatemala Serrano. Presente. Cristian Jonathan Fajardo Serrano. Presente. Mayra Gloribel Moreno Torres. Presente. ¿Por qué? ¿Por qué está con papeles en España? Jonathan Oe Guzmán. ¿Por qué está con papeles? Jonathan. Jonathan, Suleyma Roxana Pérez, Néstor Orlando Avelar Portillo, Ofilio Antonio López Gómez, Nidia Marisol Martínez de Hernández. Presente. Maritza Carolina Méndez Muñoz. Jonathan, no, me hice presente. Gracias, ya lo tomé en nota. Wendy Beatriz Ramírez Quijada. Juan Carlos Matamoros Mejía. Juan Carlos me dijo que estaba presente hace un momento y que tuvo que retirarse. Muy bien, ya tomé su asistencia. Excelente. Vamos a ir dejando la clase hasta aquí. Espero les haya sido de su utilidad estos contenidos que hemos trabajado este día. Le agradezco mucho su atención a esta clase. Espero verlos el día de mañana. Recuerde, la clase del día de mañana es la última clase. No se la pierda, por favor. Le agradezco que pasen una excelente noche. Cuídese mucho. Hasta pronto. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Nidia. Cuídese mucho. Buenas noches, Nidia. Cuídese mucho.